¡Ojo, Camavinga, Camavinga, Rodrigo! ¡Va! ¡Va! ¿No lo has visto con cero? Nada, yo lo he visto cuando se había venido. ¿Cómo lo ha ido pasando? ¡Toma! ¡Jómate! ¡Va! 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 ¡Es perrejata a veces eso! ¡Toma, Pablo Pinto! ¡Ya tienes el primero de Rodrigo! ¡El Madrid gana! ¡Tombrástica! ¡Maravillosa por banda izquierda! ¡La pelota que le pone Casemiro para Camavinga! ¡Qué bien Camavinga! ¡El chaval con 18 años! ¡Morísimo este tío! ¡Con una claridad y con una calidad dentro de un área impagable! ¡La pone tocadita! ¡Llovida del cielo para el corazón del área de primera! ¡Y ahí, Rodrigo! ¡Libre de marca! ¡También asomando libre desde el punto de penalti sin dejarla caer! ¡Remata! ¡Haciendo imposible la estirada de Jandanovic! ¡Con pierna izquierda! ¡Cruzadita! ¡Poniendo por delante al Real Madrid! ¡Que tiene 13 de estas en el marcador! ¡Marca el Madrid! ¡Asiste Camavinga! ¡Anota Rodrigo, hombre campeón! ¡En el 89 ya 90 de partido! ¡El Real Madrid se pone por delante! ¡En el Giuseppe Meacha! ¡Intercero! ¡Real Madrid! ¡Uno! ¡Es un gol de Victoria Ponce!